¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abra esta función de boxeo en Montegrande y presento este combate coestelar. Duelo de damas, 10 asaltos, título argentino femenino, peso ligero, boxean. En la esquina azul, la aspirante originaria del barrio Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, presenta un récord FAP de tres peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con tres derrotas y cuatro empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 60 kilos 100, 6-0-100. Aquí está la ex retadora suramericana y desafiante al título argentino, peso ligero, la máquina olavarriense, Lorena Edith Agutborde. Y presenta a su rival, en la esquina roja, la campeona nacional. Perteneciente al departamento de Pocito, en la provincia de San Juan, pero habitando en el reconocido barrio de Parque Chacabuco, en capital federal, justifica un récord FAP de 15 peleas ganadas. Tres de ellas antes del límite, con cinco derrotas y un empate en su haber. Registró en la báscula 61 kilos 200, 6-1-200. Aquí presento, en su quinta defensa de título, a la combativa campeona argentina, peso ligero, Yamila Belén Abechaneda. Primer round. Señor Grispo. Abechaneda. Lo escuchamos. Especial cuidado con el choque de cabeza. Recuerden que son profesionales y estoy aquí para aplicar el reglamento, ¿sí? Salúdense a sus rincones y empezamos. Título argentino de la categoría ligero, Yamila Beléneda es la quinta campeona en la historia. Una historia que comenzó en 2011, cuando María Maderna le ganó por puntos en desa Pamela Benavides. Segundos, afuera. Primer round. Arranca la noche a darse las damas. Diez rounds. Bueno. Abellaneda de blanco, agud borde de negro. Un buen apetito. Abellaneda con Leo Pesano y Esteban Gallego en su esquina. Agud borde con su marido y director técnico Enrique Barragán. La retadora realiza el séptimo combate. Hizo siete, mejor dicho, en la temporada 2022. Mucha actividad. Abellaneda con un récord de 15-5-1. Las cinco derrotas fuera del país. Ataca agud borde sin precisión. Llegó con las cabezas. Llegó con las cabezas. La campeona nacional tiene media docena de combate sin fiscalización de la FAB. Estamos en un recinto. Llegó con la cabeza. Donde se ha hecho mucho boxeo paralelo. Estamos en el club Los Toritos de Monte Grande. Atención que hay un corte en la frente de Agud borde. Alejo. Mucho embiste. Sin duda fue un choque de cabezas. Qué buena mano. Y le está molestando esa dolencia a la retadora. Hay mucha sangre Marcelo, ¿es cierto? Cruz de... Es en el reborde. Cruz de izquierda. En la parte izquierda de la frente. Excelente. Y ya hay reclamos hacia el árbitro respecto a la situación que se está presentando en la pelea. Es un detalle que puede desconcentrar a cualquiera. Volve a la derecha. La paró con el hombro Avellaneda. Ahí va la aspirante al título con la izquierda abierta. Avellaneda perdió por puntos con la brasileña Volante en condición de visitante. Donde caeré en Montreal. Adrián Araújo también le ganó. Buena guardia. Todas afuera. Y culmina... Segundo round. Ya se viene la segunda vuelta. Una gran novedad para el boxeo femenino. Muy bien, ya nos va a contar Sergio Charito de qué se trata. Un buen trozo. Y salió con todo. La de Olava Ria, Gut Borde. Trata de mandar con la más izquierda a Avellaneda. Se le va al frente. Una retadora. Toca de izquierda arriba. Buen combate. No hay técnica, no hay precisión. Sin muchas ganas. De asumir la iniciativa y de llevársela por delante a la campeona. Por parte de Lorena Gut Borde. La máquina. Así la llaman. Esta chica. Que es madre de tres hijos. Muy bueno. Y que ha peleado contra la obesidad. Muy bueno. En opción controla la salida. Y es la segunda vez que aspira a un título. Otra vez sale sangre de la frente de la Gut Borde. Avellaneda en retroceso. Contragolpea. Lanza la apertura de izquierda. Ahora el 1-2 que se pierde en el vacío. Qué buena mano. Avellaneda viene de hacer seis vueltas con la chaqueña Pamela Benavides en Cutralcó. Allí estuvimos con el amigo Jornel. Así es. Cruz de izquierda. Izquierda abajo. Excelente. Respuesta de Avellaneda con la zurda arriba. Genial. Mucha sangre en la cara. De la Olava Riense. Domina el combate. Mientras que la San Juanina trabaja bien con la zurda allí de contra. Esperamos a Fonseca. Esperamos al Frens Sánchez. Muy bien. Que pelearán a continuación. Excelente. Viene al cuerpo allí. La máquina. Preocupada con la herida. Por eso se hace la veña con el puño izquierdo de la Gut Borde. Que ahí mete la cabeza peligrosamente. Luego lanzó la derecha. Volada. Buena guardia. Cruz zurdo de la retadora. La espera en las cuerdas. Y bloquea bien el impacto de la Gut Borde. Avellaneda. Tercer round. Y siguiendo con el boxeo femenino. Comenzó. Comenzó. Presentación de Débora López. Que iría en busca del título mundial gallo de la EMB. Un buen tronco. Tercera vuelta. Campeonato nacional. Buena pesta. De los 61 kilos. 2'35. Un buen bollado. Sería pareja en la óptica de Sergio Charito. También la gente ve igual. Bien. Buen combate. Más boxeo en Avellaneda. Más enjundia. Más en la cabeza a Borde. Más iniciativa de David Borde. La cabeza levantada. Pero es muy peligrosa con la cabeza y eso lo hace notar el árbitro. Hablando de Avellaneda, hoy tendríamos que haber estado en la sede de Rassi. Inconvenientes de logística. Muy bueno. Nos llevaron a estar aquí en el club los Toritos de Ponte en el Grande. Se reparten ahí en el centro del ring. A Borde boleando las manos. Tiene sus llegadas. La aspirante a la corona. Ojos bien abiertos para Lorena. La izquierda de Yamila. Alejandro Bisco es el árbitro. 1, 2, 3 golpes. Por parte de la campeona. Cerró bien con la izquierda. Cross de derecha. Pero aguantó a pie firme. Cross de izquierda. A Good Borde la máquina. Excelente. Genial. La espía detrás de la guardia. La retadora la está esperando ahora. Pero ha tenido menos actividad que en la vuelta anterior a Good Borde. Levantó un upper impreciso. La bonarense. La espera la sanjuanina en la cuerda. Toca bien de derecha y sale. 1, 2. Por parte de la representante de camioneros. Excelente. Trabaja el cuerpo y luego intentó la cabeza a Good Borde. Pero la contra de izquierda llegó por parte de la chica de Posito. Buena guardia. Buena guardia. Camina arriba de la chica de Posito. Camina arriba de la chica de Posito. Toca bien de izquierda. Cuarto round. Falla Good Borde. Grotescamente con esa derecha. Cuarto round. A Good Borde comenzó tarde en el boxeo. Como mater. Comenzó. Debutó a los 27 años. Bueno. Es una... Un buen pro. Ida en la que también trabajó como taladora de Eucalipto. Un buen aspecto. En su región. Un buen boleado. Estamos en el cuarto asalto. Ventaja extraoficial para Avellaneda. Buen combate. Veremos qué pasa. Porque a Good Borde, pese a ser menos técnicamente, parece tener corazón y muchas ganas. Buena derecha de la retadora. También de izquierda imperfecta. Con más técnica intenta trabajar la piba de camioneros. Muy bueno. Hablando de camioneros, en este recinto, con la logística de Jorge Brizuela y de Hernán Santos Nicolini, Gonzalo Vassil hizo cuatro combates profesionales. También Ezequiel Martínez, Pokémon Farías. Parejo. La trupe de camioneros le ha dado vida al Club Toricos de Montegrande. Cambio de golpes recién. Los goleados de a Good Borde, el golpe interno. Qué buena mano. Derecha y con izquierda de Avellaneda. Usando más el jab zurdo la campeona. Y si yo le digo que aquí combatió Mara Lidia, manotazos Fernández. Le creo. Excelente. El chaqueño de Villabertet. Genial. Así como Ramón Abeldaño. Tres a veros sin profundidad de la campeona. La derecha de a Good Borde que rozó la frente de Yamil, Aveliana, Avellaneda. Claro. Muy bien. Centro del ring para la campeona. Excelente. En la quinta defensa de la corona que ganó en febrero de 2020 ante Pamela Benavides en Huracán. Buena guardia. Ante la hermana Benavides, Paola. Y ante Sofía Rodríguez. Campana. Quinto round. Para vivir la quinta vuelta. Comenzó. Round 5. Bueno. Salieron como dos trenes por la misma vía. Manda a la izquierda de Yamil Avellaneda. Quiere imponerse el corazón de Lorena Good Borde. Duelo de estilos. Bien. En el primer título de esta noche. Buen combate. En la que esperamos al huracán Fonseca y al tren Sánchez. Que animarán el sudamericano Welter. Vacante. Dejado por Luis Verón. Ajá. Inacción. Piensa en la maniobra. Trabajaron bien la herida de a Good Borde. Y ahí toca de derecha. Buscada también con la izquierda abajo. Camina Avellaneda. Se la lleva a Good Borde. A puro palazo. Con más corazón que técnica. Toca de derecha. Toca de izquierda. Otra vez vuelve a colocar la zurda. La va a sacar la cabeza. Y la advertencia al referee por la cabeza. La Good Borde. Qué buena mano. Buena izquierda de Avellaneda. El anticipo de derecha. La chica del Evander Jimé. Croce de izquierda. Excelente. Cuya pareja también es boxador. Hablamos de... Genial. Gerardo Antonio Pérez. Varias veces protagonista de boxeo de primera. Domina el combate. Izquierda abajo y derecha arriba de Good Borde. Le ha dado resultados la actividad a Good Borde en esta vuelta. Se coló una buena zurda por encima de la guardia por parte de Yamil Avellaneda. Excelente. Una serie de aciertos en ese afán por atacar, por hacerse presente sobre alguna parte crítica de la Avellaneda. Lo saludo grande. Buena guardia. Sexto reao. Buen brazo. Buen brazo. Buen brazo. El 4 de febrero en Villa Gobernador Galvez, en su ciudad, enfrentando a Lilian Silva. Buen combate. Arranca el sexto asalto. Buena derecha de Good Borde. Yamil Avellaneda se quejaba ante su rincón que todos los golpes de la retadora eran con la cabeza. Y ya del primer asalto, esas circunstancias, los permanentes choques de testas, estamparon una herida en la frente de la retadora que toca bien de derecha. Lo vuelve a hacer. Contesta Avellaneda como puede. Toca de izquierda a Good Borde, peleando además contra la talla y el alcance de la monarca nacional de los 61-2-35. Qué buena mano. Que está atravesando un muy buen momento en el combate. Hablamos de a Good Borde, la retadora. Cross de derecha. Dos derechas goleadas de Good Borde. Cross de izquierda. Y una tercera. Excelente. Se le complica a Avellaneda, si no le da continuidad a ese jab y al movimiento de piernas. Domina el combate. Tres golpes ahí de la campeona que cerró bien con el cross surdo. Vuelve el jab. Queda en el camino la retadora. Que volea siempre las manos y es peligroso. Reaparece la sangre en el rostro de a Good Borde cuando está terminando el sexto episodio. Buena guardia. Séptimo round. Y para Argentina, atención, que se presenta el invicto Mirko Cuello ante el dominicano David Frias. Además, se anuncia la presentación de Kevin Brizuelas. Un buen cross. Round 7. Primer título de la noche de Monte Grande. La derecha de a Good Borde que reaparece. Así también el jab. La Avellaneda. Bien. Otra vez la izquierda en punta. Buen combate. Esa es la distancia de la campeona. Pero por momentos no la puede mantener y ahí aprovecha Lorena para golear las manos. Ahí le pegó las cuerdas. La aspirante al título y vuelve a decirle al ataque. Le conté que en este recinto combatió Hugo Esclarando en Pelomas de Zamora. Anduvo por acá. Hugo Daniel Esclarando. Hay que hablar de los Rojas, ¿no? Del Sapo. Del Mono. Tuvieron todos. Tuvo Walter, Agustina, Leandro. Trabajando bien la izquierda de la Avellaneda. Buena mano. Linda cámara. Que poncha nuestro director. El señor Rostano Di Lucha. Gancho zurdo de la Lute Borde. La respuesta. Excelente. Siempre con el jab. El más salidor de todos, El Tano Di Lucha. Según lo que se dice en Balcarce y Venezuela. Domina el combate. Buen anticipo de Avellaneda. Falta pimienta a los golpes de ambas. Claro. De ahí están quitándole todo. Muy bien. Cambio de golpes. Cambio de golpes. Cada cual con su estilo. Otra vez a Avellaneda. Con los golpes rectos. Buena guardia. Buena guardia. Camina en retroceso y ya vea. Haciendo caso a su rincón. La campeona. Octavo round. Comenzó. También se elabora. Y aquí están. De nuevo en acción. Round 8. Un buen pro. La pelea es a 10. Como siempre las damas peleando dos minutos por round. Un buen boleado. El ataque de Lorena Gutborde. Las piernas de Avellaneda. Bien. Caminando el ring. Buen goleado. Absurda de la campeona. Intentando mantener la raya a una infundiosa rival. Intenta cortar distancia como de lugar. Fíjense. No hay prolijidad. Otro choque de cabeza. Seguro. Ninguna se quejó luego de ese embiste. Muy bueno. Buena izquierda de Avellaneda. La derecha de Gutborde. Se falla. El ataque de la retadora. La retadora logra mantener el tren de combate. Ahí le ganó el pique con la izquierda. Buena mano. A Avellaneda. Y cambian golpes llegando a Gutborde con la izquierda al cuerpo. Pero otro anticipo de zurda de Avellaneda. Cross de derecha. Se estampa en la cara. Cross de izquierda. De la Olava Riense. Excelente. Las dos van peligrosamente con la cabeza. Cuando se agarró Chávez-Vellaneda. Se producen testazos. Buen bloqueo al fin de la campeona. Intento de cintura para sacarse los golpes rectos por parte de Gutborde. Pero jugó a la izquierda. Y vuelve a aparecer la sangre en la frente de Lorena Gutborde. Que ahí es tocada por una izquierda. De la piba de Camioneros. Que la vuelve a anticipar con la zurda. 10 segundos le quedan al octavo. Ha decidido compartir en el detalle a Avellaneda, Marcelo. Sí, sí. Buena guardia. Y a Gutborde apostando a esos mazazos desde afuera. ¡Alto! ¡No penos, Raú! En 1993. Un buen trozo. Una personalidad de Montegrande. Y enfrentó a Sergio Martínez. Un buen trozo. Con quien se volvió a ver en la Universidad de Palermo. Se fundieron el monobrazo. El mono rojo. Un buen boleado. Con el corazón como bandera. Apostando a su estilo. De golpes goleados. Muy bueno. De presión física. Muy bueno. De una Avellaneda que es más prolija. Que ya vea. Que ahí le bloquea a la derecha. A Gutborde. Que tiene un empate con una ex campeona mundial. Marisa Núñez. Parejo. Insistimos. El número del empate es el que más resalta en su récord. Qué buena mano. Un récord raro. De tres victorias, tres derrotas y cuatro igualdades. Hablamos de Lorena, Edith, a Gutborde. Otra vez la cara tinta en sangre. Cruz de izquierda. Excelente. La Comete. Con los guantes y la cabeza. Con todo. A Gutborde. Avellaneda levantó un lindo ascendente de derecha. De contra. Apoyada contra las cuerdas. Poco más de medio minuto le queda el asalto. Número nuevo. El penúltimo de este primer título. Muy bien. El Nacional ligero. Excelente. Ahora Avellaneda es piernas y esa apertura de mano izquierda. Le está alcanzando para controlar a Gutborde. Un agudo que ya no le importa la sangre. Otra vez la advertencia de Grifo por las cabezas. Buena guardia. Atención que hay otro corte también en la Gutborde del otro lado de la cara. Excelente Ave. Y se acabó. Décimo round. Son dos minutos que lo que necesita Gutborde para cambiar la historia. 25 de febrero. Falta la confirmación pero está ahí González. Subriel Matías. Jeremías pose por la vacancia del título mundial. Welter Jr. de la Junta. Linda chance para Jeremías. Aunque el rival es un pegador de pilates. Y sale a Gutborde en el último round a dejarlo todo. Bien. Avellaneda con la izquierda desde afuera. Y también con la derecha. El JAR trabajando por parte de la chica de camioneros. Además de sus entrenadores Gallego y Pesano. Anthony Pérez, el novio de Avellaneda, gritando en la esquina roja. Ha enrojecido el rojo de Agud Borde por esa sangre que la molesté en el primer capítulo. Parejo. De Yamil Avellaneda. La niñera de paro de Chacabuco. Ahora parada de zurda pero volvió rápidamente a su posición autodocca. Mucho cabezazo. Cruz de izquierda. Nunca mala intención pero sí andar desprelijo. Excelente. Una infundia mal manejada. Genial. Dos heridas en la frente tiene Agud Borde. Domina el combate. Una sobre la parte izquierda y otra sobre la parte derecha. Un rostro que acompaña lo que ha sido su estilo boxístico en Agud Borde, ¿no? Y la frente de Avellaneda también llena de chichones. Esto habla de los testazos que ha habido al por mayor en esta pelea que ya se está consumiendo. Contra de Avellaneda la presión hasta el final de la máquina de la barrea. Las maderas que anuncian al final. Buena guardia. El final es inminente. La zurda de Agud Borde. La izquierda en chata Avellaneda. Campana. Amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 asaltos por el título argentino ligero. La campeona, Yamila Avellaneda y su retadora, la tercera en el ranking argentino de los Superplumas, Lorena Edith Agud Borde. Ahora sí, tras 10 vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Jesuán Letizia marcó 96 a 94 a favor de Lorena Agud Borde. Por su parte, Néstor Sabino marcó 96 a 94 a favor de Shamila Avellaneda. Y Carlos Asinaro puntuó 96 a 94. Y la victoria en las tarjetas, en decisión dividida. Y el título argentino femenino peso ligero queda en poder. De la nueva campeona que conquista la corona. De Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, Lorena Edith Agud Borde. Y una sorpresa en la noche de Montegrande, Lorena Edith Agud Borde. En la nueva campeona argentina de peso ligero, en fallo dividido y polémico, se quedó con el Fakim en la quinta defensa de Yamila Avellaneda. Las primeras del año aparentemente vienen con sorpresa con esta victoria de Agud Borde sobre la San Juanina Avellaneda.